Hola amigas de Toronto Hispano, yo soy Viviana Ortiz y los saludo desde el Westin Bristol Place donde se está llevando a cabo el primer encuentro Perú-Gourmet Canadá 2011. Un evento que reúne a cinco de los mejores chefs de este país, quienes están acá hoy reunidos para deleiternos con todo el sabor de su comida típica. Veamos. Nos encontramos con el chef Jorge Gamboa. Jorge, bienvenido a Toronto Hispano y bienvenido a Canadá. Muchísimas gracias, es un gusto estar por acá. Es nuestro gusto. ¿Qué plato peruano nos recomiendas? Mira, el perfil clásico de un peruano es de entrada yo te haría un ceviche pescado y de segundo te haría un lomo saltado. Provócanos un poquito, ¿cómo es el plato? ¿Qué ingredientes tiene? Es un pescado crudo que se cose con el limón. Y el segundo es un plato clásico peruano que es una fusión de la admiración china al Perú. El chino llega al Perú, trae su técnica, trae sus ingredientes y el peruano adopta las técnicas del chino y desarrolla un plato que es trozos de lomo saltado cocidos en alta presión. Alta presión es con fuego bien alto que hace que la comida salga ahumada, con cebollas, con tomates, con culantro y generalmente se sirve con arroz y con papas fritas. Es un plato clásico peruano. ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina? ¿Qué ingrediente? El ají amarillo. El ají amarillo es el motor de la cocina peruana. Jorge, bienvenido a Toronto Hispano y bienvenido a Toronto. Gracias. Vamos a ver, para acá, para contestar tus preguntas. Bueno, ¿qué platos importantes el sábado y el domingo nos puedes recomendar? Bueno, como entradas tenemos el ceviche, tenemos la causa, hay tiraditos, hay tiraditos especiales con fusión, con nuevos sabores. Entonces, hemos pescado también un poquito de la cocina caliente peruana, que estamos dándome, hay un chupe de camarones, tenemos este lomo saltado y bueno, una amplia variedad de lo que es la gastronomía, ¿no? ¿Cuál es el plato típico peruano que más te gusta preparar? Bueno, para mí hay dos, es la causa y el ceviche, ¿no? Son dos platos bien tradicionales de la cocina peruana, ¿no? ¿Qué ingrediente no puede faltar en tu cocina? Ay, 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 un buen ají, papa, pescado fresco, siempre ahí. ¿Cuál es tu aroma favorito en la cocina? El cilantro. Nos encontramos con el chef Raúl Modenesi, bienvenido a Toronto Hispano y bienvenido a Canadá. Hola Viviana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy feliz desde que estés acá con nosotros en Toronto Hispano. Bueno, ha sido un viaje bien largo, pero gracias a Dios hemos encontrado todos los productos para hacer la riquísima comida peruana por acá en Toronto. Bueno, cuéntame, ¿cómo está influenciado tu trabajo? Bueno, yo soy el chef del restaurante Costa Verde, que tiene 40 años de trayectoria y somos dueños del World Record Guinness en Buffet, ¿no? Yo estuve en el Cordon Bleu y he sido el chef invitado para acá, para el Perú Gourmet, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de que este restaurante Costa Verde, perdón, esté acá en Toronto? En 100%, vamos a estar en el Food and Wine Expo, ¿no? Y vamos a estar buscando a alguien que quiera estar interesado en franquiciarnos. Bueno, ¿cuál es tu plato peruano recomendado para todos los canadienses? Bueno, mi plato peruano recomendado para todos los canadienses es el ceviche. Ceviche, yo creo que prueben el ceviche que estamos haciendo, riquísimo, fresquito y también un seco de cordero, muy, muy rico, que es al cilantro. Bueno, ¿cuál es el ingrediente infaltable en tu cocina? El ingrediente infaltable en mi cocina es el ají, el ají peruano, que lo usamos de dos maneras, ¿no? Uno es stir-fried y el otro es así, sin alterarle el smoky flavor en salsas, ¿no? Pero con eso se hace el seco, la causa, el ají de gallina. La causa es algo nuevo que estamos trayendo, es una preparación muy parecida al sashimi, al sushi, ¿no? Son unos rollos de papa que tiene ají, limón y aceite de oliva. Muy, muy rico y le ponen diferentes toppings, como de lobster, crab, lo que quieras en realidad. Nos encontramos con Fabiola Sikar, directora de mercados latinos de la Scotiabank. Fabiola, bienvenida a Tronto Hispano. Muchas gracias. Fabiola, cuéntanos, ¿por qué Scotiabank está tan interesado en apoyar los mercados latinos? Bueno, no es un secreto que Scotiabank tiene un gran interés en la región. Tenemos negocios en muchos países de América Latina. Estamos por nombrar algunos en México, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Dominica Republic. Y, obviamente, ese conocimiento y esa inversión y negocios que tenemos en América Latina, pues nos hace un... nos ha creado un interés también en la comunidad latina aquí en Canadá. Los consideramos como un cliente importante. Y también apoyamos actividades de la comunidad, como este fabuloso evento, Perú Gourmet, que, además, nos hace sentir muy orgullosos de un país al que le tenemos un gran afecto, ya que trae una muestra excelente de la cocina peruana. Muy buenas noches, señoras y señores. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Lita González Dickey. I'm a proud Peruvian, and I'm very happy to be here as the MC for Perú Gourmet. I would like to welcome all of you, but, in particular, I would like to make a special mention of the presence of certain dignitaries who are honoring with their presence tonight. I would like to start with the Ambassador of Perú, Excelentísimo Señor José Bellina y su Señora, la General Rosa. The Consul of Perú en Ottawa, Señor José Ortiz, is also with us tonight. From the Consulate in Toronto, we have the presence of the Consul General, el Señor Aurelio Pinto, and his wife, Señora Rosa de Pinto. Welcome here tonight as well. We have the Consul of Perú, el Señor Jaime Spar, con su Señora Erika, honrándonos con su presencia esta noche. Del Consulado, tenemos también al Señor, a todo el personal completo que estoy viendo por aquí, y al Señor José Carlos Eizaguirre y Señora de la Oficina de Comercio. So, welcome all of you. It is a great pleasure for us tonight to also have the presence of two Países Hermanos. Dos Países Hermanos nos visitan esta noche, me estoy refiriendo. Consul General of Chile, el Señor Patricio Páez, and his wife, Susan, who are with us here tonight. Del País Hermano de Argentina. From Argentina, we have the Consul General of Argentina, Mr. Julio Miller over there, and his wife, Maritza, here. Thank you for being here. And without further ado, I would like to introduce to you somebody who has worked very, very hard and very diligently to make this night a success, and this is just the beginning. You have tasted delicious plates, delicious dishes that you will be able to enjoy in the course of the weekend. And now, I would like to invite Mary Ramirez-Gastón, who is the president of Peru Gourmet. I'm going to be very short. This event, it represents a team effort from Peru Gourmet Canada, but also the trust of the chefs from Peru, from Costa Verde, from Hotel Atón, and it has been such a great pleasure to bring you our heritage, Peruvian food, in a way that Canadians can actually enjoy us. Like I said, we brought you something that's very unique, that no one else has it, our taste and our pisco. I think you really enjoyed it, right? This is something that started very little, like a dream. It has become this, and it will be in the future, something that you probably will want to be part of. So, thank you very much. Hello, everyone. Allow me to speak Spanish, and I'm going to traduce it in English, because there are more Spanish-speaking ears. First, first, I want to say that I've been without a corbata, because I feel more in my house, and I'm sorry if you've been so well dressed, but it was a way to put me a little more free today, and share with my friends peru. I think that the presence of all of you today is a great support for this initiative. The presence of the chefs peruanes, which I congratulate you as always. Who has not gone through the Costa Verde, for God. Congratulations. I believe that your father has been one of the great impulsors of the peru's cuisine. And now you follow this, and the same chefs that you accompany. I want to congratulate you, I want to congratulate you for the initiative. That's the way we have to work with the peruanes. I want to thank you for the Cámara of Comercio, because here is José Eslátar, his president. Here is the presence of the president of the Banco Central Reserva in a few days here, in a grocery store. I can say that I don't like the grocery store because they don't take any food. They treat well the things. And it was impressive, because there were about 50 or 60 people attending. It was a success. So we have a very good businessman here with Ramirez Heston and his wife, and Pepe Zlatan and his colleagues, everyone here, Peruvians and Canadians, that support strongly the relationship between Peru and Canada. And I really want to say what announce, the 12th, November the 12th, we are going to meet between President Mala and Prime Minister Harper in Honolulu, in the framework of APEC, and I hope that we are going to have very good results. I thank you very much, and I, another one, I congratulate you and thank you. Thank you very much. A todos. Lo quisiera hacer muy extenso en este saludo, porque ya el señor embajador ha tenido el honor y ha tenido la oportunidad de hacerlo en nombre nuestro. A los señores chefs, igualmente, darle la bienvenida, agradecerles mucho, y agradecerles mucho enormemente por mostrarnos las grandes capacidades que tienen ustedes, ¿no es cierto?, que yo no tengo, por supuesto, yo no, yo me siento muy, muy pequeño al lado, en el terreno culinario, y los felicito. Muchas gracias a todos. Thank you to all of you for being here. Voy a ser como el embajador, voy a hablar en español. Creo que, primero que todo, gracias a Dios por estar todos acá. Creo que es importante esto. Salió bien, que es unos nervios a veces uno como organizador, pero uno siente un backup, unas personas atrás de uno que hacen que esto pueda hacerse realidad. Gente que no aparece, gente que nadie a veces conoce, pero que apoya, amigos, mi esposa ya lo dijo, y especialmente creo los chefs. Para mí fue, cuando empezó esta idea, ¿a quién tengo atrás? Y creo que una de las cosas más importantes de desarrollar la gastronomía peruana es jerarquizar lo que mejor tenemos. Y para eso hay gente, no es que no lo canadicemos, pero hay gente preparada, hay gente que ha estudiado, hay gente que ha invertido tiempo, dinero, en ser mejor y convertirse en grandes chefs. Y aquí tenemos gente importante que ha logrado eso en base a años y creo que fue una buena base para empezar más que todo este evento, esta empresa, esta corporación, este sueño que es Perú, Urme, Canadá. Quiero presentarlos uno por uno Chef Raúl Modenesi del restaurante Costa Verde. Chef Jorge Gamboa del restaurante Punto de Fuego. Señor Vicente Villalta Cevichero del Hotel Atón y de Fríos. Chef Jorge Samayoa del Hotel Atón Cinco Estrellas y el Ejecutivo del Hotel Atón. Este fue Perú Gourmet Canadá 2011, un proyecto hecho con mucho esfuerzo que promete mucho. Les deseamos lo mejor. Yo soy Viviana Ortiz y les mando un fuerte abrazo.